Bueno, hoy quiero hablar un poco, sabemos que en los últimos años he íntimamente ligado a la explosión mundial en relación al crecimiento demográfico de las personas de 60 años y más. Muchas disciplinas se han volcado al estudio y a la práctica de intervenciones y espacios. Hoy quiero hablar en referencia al aumento demográfico de personas en etálico de 60 años y piú. Y la educación física, por supuesto, que no ha sido ajena a este fenómeno, por el contrario, sino que han crecido exponencialmente la dedicación hacia el envejecimiento y las personas que envejecen. La educación física no es tan alontanada de esto, ha crecido exponencialmente, soprattutto referida a las personas que están envejeciendo. Pero la cuestión es que si nosotros hemos tomado, como profesionales de la educación física, hemos tomado real dimensión de la incidencia que tenemos en la formación de una cultura somática referida a la vejez. La pregunta es, en hoy, como profesionales de la educación física, habíamos preso dimensiones y, puesto que está sucediendo, es de una aproximación somática al proceso del envejeamiento. Sí, y si también tenemos el real valor del rol que cumplimos y que cumplan nuestras prácticas profesionales, referida al cuerpo y a la construcción social de ese cuerpo. Ese, verdaderamente, valoreamos el rol de la educación física en la construcción del cuerpo y de los roles sociales y que este cuerpo desempeñece. Y, bueno, creo que para comenzar a responder estos cuestionamientos, creo que primero debemos plantear a qué educación física nos referimos cuando hablamos de cuerpo y construcción. Cuando hablamos de educación física es casi indefectible asociarla con el deporte, con los beneficios cardiovasculares, el aumento de la fuerza, la resistencia. Cuando hablamos de educación física la asociamos con el aumento de la actividad cardíaca, de la forza, de la resistencia. Así como también siendo un factor de prevención de enfermedades y de promoción de una vida saludable y, en consecuencia, mejoramiento de la calidad de vida. Así como la realización de una vida saludable que alunga la vida e incrementa el nivel de tenés. Que obviamente ninguno de nosotros vamos a poner en cuestionamiento estos beneficios. Obviamente es uno de nosotros y meteremos en cuestiones cuestiones y beneficios. Pero la mayoría de las veces cuando hablamos de educación física en relación al cuerpo, lo hacemos relacionándolo con la apariencia, que es la forma que tiene ese cuerpo, y su competencia, que qué puede hacer ese cuerpo. Pero la mayoría de las veces que hablamos de educación física lo hacemos en relación a la apariencia, la forma de este cuerpo y su capacidad de hacer cosas. Pero hoy a mí me gustaría plantear y que reflexionemos sobre todo sobre la educación física desde otra perspectiva. Si no con otra mirada, despojándonos de las que nos trae a la mente el patio de la escuela, el gimnasio, la pileta o alguna otra práctica deportiva o gimnástica. Hoy quiero referirme a una educación física como verdadera educación de lo corporal y su movimiento en forma integral. Hoy voy a referirme a la educación física como no solo el cuerpo, pero todo lo que está en torno, como una visión integral. Con una mirada holística de un cuerpo que no se mueve solo, sino que lo mueve en un contexto social, cultural e histórico. Como uno guardo de un cuerpo que no se mueve solo, pero da un contexto histórico, cultural e social. Y es por eso que las prácticas de la educación física deben o deberían pensarse y entenderse no solo como una forma de hacer, sino también de estar, sentir y ser. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con esta educación física de la apariencia y la competencia cuando estas dimensiones se modifican e interpelan social y culturalmente como sucede en las vejeces? Yo me quiero que cosa sucede cuando cuesta forma del cuerpo, cuesta apariencia, cambia cuando uno invequia, si perde cuesta concepción de la educación física que mete el acento en la forma, en la competencia. Y para analizar los beneficios de la educación física desde esta perspectiva y este abordaje del cuerpo y sus beneficios en las personas mayores, es necesario conocer la influencia de la cultura somática. Para poder abordarlo en esta forma epiholística, si debe capir la dimensión somática. Es necesario conocer cómo esta mirada hegemónica condiciona el modo en que los hombres y las mujeres afrontan y viven sus vejeces y las situaciones que le deparan en este momento del ciclo de vida. Si debe saber cómo cuesta hegemonía cultural y condiciona a la gente a ver si, y a ver en su cuerpo, a no, y a ver en la nuestra educación física. Es sabido que toda sociedad cuenta y sustenta una cultura relativa al cuerpo y su forma de moverlo. ¿No es lo mismo cómo podemos movernos ahora, cómo la cultura nos deja mover ahora, como hace 20, 30, 40 años atrás? Es sabido que toda cultura ha una forma de constringer a la gente a mover su cuerpo de una forma o de otra. No es lo mismo como se nos permite moverlo hoy, que es de 30, 40 años atrás. Y estas formas, a veces sutilas, a veces explícitas, van definiendo lo que es un cuerpo y qué debo hacer con él. Y esto nos habla de un cuerpo como construcción social, donde el cuerpo que envejece también es construido socialmente. Y esto nos habla de una forma de construir un cuerpo que es social cuando la construcción de este envejeamiento es pura social. Y planteamos que el cuerpo es la vivencia de nuestra existencia, vivencia hacia nosotros mismos y vivencia hacia los demás. Nuestro cuerpo es una vivencia de la nuestra experiencia con nois, tesis y con dialtre. En una época de culto al cuerpo idealizado, joven, fuerte, delgado y competente, influye en la forma de relacionarnos y valorar a los demás y a nosotros mismos. En un tiempo de una cultura que valora el cuerpo fuerte, joven y competente, esto condiciona la nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y los demás. Y esta influencia de la mirada del otro también influye en la configuración de nuestra identidad y autoestima. Y en este contexto de ideal corporal, el cuerpo que envejece y que empieza a mostrar los signos de envejecimiento muchas veces no tiene lugar. En esta cultura, el cuerpo que envejece y vuelve a un opuesto. Bueno, y en la mediana edad donde el adulto comienza a transitar estas reconfiguraciones y donde la educación física cumple un rol preponderante en la construcción de un nuevo yo corporal. En cuesta época de la encuesta mecha de tal de una persona, en la cual en la educación física hay un rol más importante en la construcción de un nuevo yo. Y esto también fortalecerá la autoestima, dependamos de cómo trabajemos el cuerpo y las significaciones que tiene el cuerpo en esta sociedad, va a incidir favorablemente o no en la autoestima de la persona. Que conducirá un cuerpo viejo padecido o un cuerpo viejo vivido, sentido, un cuerpo construido. Como profesionales de la educación física debemos lograr desvincular la actividad físico-deportiva solo a la capacidad funcional. Como profesionales de la educación física debemos separar la capacidad y competencia de los sportes con la capacidad funcional. Y priorizar su perfil social, desfortalecer la autoestima y la vinculación social. Tener como prioridad fortalecer los actos sociales. Ayudando al bienestar subjetivo de la persona mayor que está envejeciendo. Ayudando al bienestar subjetivo de la persona mayor que está envejeciendo. Y el cuerpo social influye sobre el cuerpo singular que se sujeta a un orden social. Este cuerpo físico-biológico es donde habita y donde se corporiza y se hace carne el discurso. Y este discurso o esta narrativa nos dice cómo debe ser el cuerpo en la vejez y cómo debe moverse para encajar en el aquí y ahora. Y bueno, y es en esta etapa de la mediana edad como transición hacia la vejez y en la vejez misma donde las representaciones sociales del cuerpo son interpeladas. Las mismas personas, los mismos protagonistas de este proceso de la vejez, se empiezan a preguntar e interpelar de quién soy, cómo quiero ser y qué puedo hacer. Y ante esto la imagen y sobre todo los estereotipos que tenemos del cuerpo y la estética influyen considerablemente en esta reconstrucción. Y bueno, el problema es que a veces el discurso social y la educación física construyen una representación uniforme y hegemónica del cuerpo que se transforma. El problema es que a veces el cuerpo viejo real no se acerca al cuerpo que idealizamos desde la educación física. Cualquier vuelta del cuerpo real no es vicino al cuerpo idealizado de la educación física. Sabemos que el cuerpo viejo empieza a tener arrugas, cana, menos tono muscular, modificaciones motrices. Sabíamos que el cuerpo pecho comienza a ver pelo bianco, modificaciones a la capacidad motrice, etc. Y es acá donde tenemos que hacer hincapié y acentuar la relación con el cuerpo, con la imagen, con la salud. Y a través de la auto-percepción y de la auto-apreciación del cuerpo, de querer mi nuevo cuerpo, de sentirlo y de vivirlo. Muchas veces los profesionales de la educación física buscamos la restauración de las huellas del tiempo, la conservación de ese cuerpo envejeciente. Moltevolte y profesores de educación física tentamos de conservar el cuerpo que está envejeciendo y mantenerlo en el tiempo. Intentamos borrar esas huellas de la vejez, esas huellas que nos da el tiempo, que no parezca un proceso natural como realmente lo es. Intentamos de eliminar el embequeamiento, de eliminar el cine de embequeamiento en el cuerpo, que no se vea el proceso natural. Muchas veces vamos en cuerpo juvenil, de la buena forma y la plena acción que nos impone el contexto. Moltevolte, veríamos en el cuerpo juvenil la capacidad, la forma que se impone el contexto. Y ponemos en auge esta cultura anti-age cuando en realidad debíamos reemplazarla por el pro-age. Defendíamos esta cultura anti-etá cuando debemos instalar una cultura pro-etá. Evitar de ir contra la edad y contra el paso del tiempo y sus huellas, sino promover una vejez saludable, activa y de bienestar. Evitar de actuar contra la edad y contra el embequeamiento y promover una cultura de bienestar en el embequeamiento. Cuerpo y movimiento constituyen dos dimensiones significativas en la construcción de esta nueva identidad en la vejez. El cuerpo y movimiento constituyen dos fundamentos en la construcción de esta nueva ancianidad. Y en consecuencia serán significativas también en la autoestima y por eso de la importancia y significancia de los beneficios de la educación física. Quindy, esto será troco importante en la construcción de la propia imagen y de la autoestima, cuesta la vera importancia de la educación física. Y esta educación física debe hacer un abordaje a los cuales se refieren a una nueva conquista del cuerpo, un reordenamiento espacial en el registro de las sensaciones. Cuesta la nueva educación física debe intentar que rependamos las sensaciones de nuestro cuerpo, las percepciones del exceso cuerpo. Pero si la mirada del otro no acepta esa transformación en un nuevo cuerpo que envejece, mal lo podemos aceptar o lo puede aceptar la persona que está envejeciendo. Pero si los guardos del otro no vole aceptar este cuerpo que está envejeciendo, depure lo potrafare la persona que envejece. Abordar el cuerpo y el movimiento solo como un preventor de enfermedades. Tratar el cuerpo y el movimiento soltanto para prevenir el malatía. Para evitar los signos del envejecimiento y alargar la vida. Para evitar el envequeamiento y alungar el hábitat. Es reducir a la educación física un enfoque biomedicalizado. Es reducir a la educación física a un punto de vista medicalizado. Con una visión utilitaria del cuerpo dejando de lado el goce, el placer y el ser. Con un asguardo utilitario del cuerpo que le haya el piacere y el écere. Y como docentes podemos propiciar estrategias para poder lograr el cometido de la plenitud del cuerpo y el movimiento. Como enseñantes podemos desarrollar estrategias que permitan el buen écere del cuerpo principalmente. Lo que debemos hacer es intentar integrar las limitaciones o las dimensiones que sabemos que hay en el envejecimiento con las habilidades y potencialidades de la persona mayor. Dobbiamo integrar el de limitaciones del cuerpo y el envejecimiento con la potencialidad de las personas ancianas. Y cómo hacer esto, bueno, alguna de las sugerencias o estrategias para poder llevar adelante nuestras prácticas profesionales, favoreciendo este placer por el cuerpo, este reconocimiento corporal. Algunas de ellas pueden ser, favorecer principalmente la participación en relación a la competencia. Una de las estrategias puede ser, favorecer principalmente la participación en relación a la competencia. Favorecer la participación en relación a la competencia. Favorecer la participación en relación a la competencia. La idea es que no favorezcamos el quién es mejor, quién hace más, quién gana, quién pierde, sino donde el objetivo sea la mejora personal, disminuyendo las desigualdades. La idea es que el objetivo sea el millonamiento personal, reduciendo la desigualdad. Proporcionar experiencias agradables y significativas que produzcan bienestar subjetivo. Proporcionar experiencias agradables que produzcan bienestar subjetivo. La persona que en nuestra clase está contenta, está feliz, puede desarrollar sus potencialidades y habilidades, seguramente va a crear adherencia. La persona que en nuestra clase posa a ser felice, creará adherencias. ¿Hay deto? ¿Has dicho? Perdón. Sí, adherencia. Que va a querer volver a nuestra clase. Ah. Es crear adherencia. Borrar y tornar a nuestra clase. Establecer un refuerzo positivo, pero no paternalista ni adulante. Establecer un refuerzo positivo, pero no paternalista ni adulante. Adoptar medidas compensatorias de las dificultades biopsicosociales. Adoptar misuras y compensaciones biopsicosociales. Quiere decir, si hay algo que esta persona no puede hacer, no puede sentir, no puede compartir. Bueno, busquemos otras estrategias que sí pueda llevar adelante, para que sea una experiencia satisfactoria. Se echa una cosa de cuesta persona, no puedo hacer, cercare de hacer una otra cosa que sí puedo hacer, para que la experiencia en clase sea satisfactoria. Diseñemos tareas con objetivos asequibles y reales, que la persona realmente los pueda cumplir. Diseñamos compiti asequible y reales y que la persona pueda cumplir. Que tengamos en cuenta que la clase tiene que ser no para el profesor, sino para la persona que tenemos a cargo. Fomentar la relación del grupo, la confianza y las acciones intergeneracionales. Fomentar la relación en el grupo y las relaciones intergeneracionales. También es bueno que podamos incluir la temática de la vejez y el envejecimiento desde temprana edad y en ámbitos variados. Es bueno poder introducir la temática de la ancianidad y el envejecimiento en diversos ámbitos. Que podamos trabajar en forma coordinada, con instituciones, con escuelas, para trabajar ya desde niños, en el ámbito laboral también, poder establecer prácticas que tengan que ver con el buen envejecer. Que podamos elaborar en escuelas, en el ámbito laboral, para estabilir prácticas que permitan un venece del envejecimiento. Maestra Josefina, nos quedan cinco minutos para ir cerrando, por favor. Favorecer el reconocimiento y la aceptación de nuestra nueva imagen corporal, la propia y la del otro. Favorir las aceptaciones de la nueva imagen corporal y de la nuestra y la del otro. Porque es generalmente en los grupos de personas mayores, cuando uno habla con ellos, el viejo es el otro. Ellos no se reconocen como personas viejas o envejecientes. Tener y pensar, y creo que acá esto es importantísimo, el tener y pensar y sentir, como profesionales de la educación física, un discurso y una práctica en relación al cuerpo, con una dimensión holística, de movimiento y la estética, que sean coherentes. Que no tengamos un discurso, pero después nuestra práctica sea de no aceptación de este cuerpo viejo, o que discrimine, o que cree estereotipos y prejuicios. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, y para finalizar, me gustaría que veamos esta imagen, que son dos personas mayores, dos viejos tatuados. Y ese tatuaje es la influencia de la mirada y de las acciones de todo el entorno, de nosotros, para con ellos y ellos mismos. Que cada marca que tienen esos cuerpos tatuados, signifiquen buenas acciones que nosotros podamos influenciar en su construcción corporal. Y además me gustaría dejarles unas palabras de Teres de Barterat, el cuerpo tiene sus razones. Nuestro cuerpo es nosotros mismos, somos lo que parecemos ser, pero nos negamos a admitirlo. No nos atrevemos a mirarnos, por lo demás ni siquiera sabemos serlo. Confundimos lo visible con lo superficial, solo nos interesamos en lo que no podemos ver. Llegamos incluso a despreciar el cuerpo y a quienes se interesan por su cuerpo, sin detenernos en la forma. El cuerpo, nos apresuramos a interpretar su contenido. Durante toda la vida hacemos juegos, malabares, con las palabras para que éstas no revelen las razones de nuestros comportamientos. Y si tratásemos de buscar a través de las sensaciones las razones del cuerpo, los invito a que le propongamos y creemos los espacios para las personas que están envejeciendo, que puedan volver a sentir su cuerpo, que sientan que son cuerpos amados, cuerpos deseados, cuerpos bellos, y tienen la capacidad de accionar. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias, maestra. La verdad que es muy interesante el punto de vista desde la educación física, ¿no? Cómo importante, es tan importante el mantenimiento de la capacidad funcional, pero no limitarla nada más a eso, sino que hablar desde un aspecto, desde un contexto totalmente globalizado, desde el aspecto biopsicosocial, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Perfecto. De que sea más que una herramienta para la educación física, sino que sea un cuerpo...